El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, rindió su informe de labores 2017. Ante el Pleno de Magistrados del órgano jurisdiccional, subrayó que hay un compromiso efectivo para reforzar la independencia judicial y enfatizó que a lo único que se someten los juzgadores es a la ley. Reivindicó el Estado de Derecho y dijo que, mientras más sólido, se pueden solucionar de manera pacífica y ordenada los diversos intereses encontrados y los conflictos sociales. Pérez Juárez recalcó que 2017 permite acreditar alcances y avances, pero también dificultades y problemas que aún existen y limitan. Uno de ellos, el déficit presupuestal de las finanzas del Poder Judicial, agravado por el terremoto del mes de septiembre, y el impacto que significa la pérdida de espacios de la magnitud de 55.000 m2. En el acto informó que se cuenta actualmente con un total de 385 jueces, de los cuales 55% están adscritos al sistema tradicional de justicia y el resto en el sistema oral. Y refirió que en la Ciudad de México ejercen su función cuatro jueces por cada 100.000 habitantes, pese a que los estándares internacionales indican que el número aconsejable debe de ser de 17 impartidores de justicia por cada 100.000 habitantes. Al acto asistieron el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancer Espinosa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Leonel Luna Estrada, y el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Misha Leonel Granados Fernández. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Independencia Judicial, Valor Institucional y Respeto a la Autonomía.